El musulmán debe leer diariamente el Sagrado Corán. Pero antes de recitar y leer el Sagrado Corán, debemos corregir la recitación del Sagrado Corán. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Así es que voy donde un sabio o un profesor del Corán. Le leo, le recito las leyes del Corán antes de memorizarlas. Y la sura más importante, el capítulo del Corán más importante para todos nosotros es la sura de la apertura al Fátih. Así es que debo aprender cómo pronunciar las letras y las palabras de la Fátih. Luego la memorizo. Luego leo una interpretación del Corán pequeña, no una larga. Luego, estudio y leo algunas suras del Corán cortas, del final del Corán, y aprendo diariamente sobre ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!